En un mercado en el barrio de la pequeña Persia, en Los Ángeles, un tendedero iraní expresa sentimientos encontrados. Vino aquí como refugiado, pero él piensa que la gente debería ingresar legalmente al país como él lo hizo. Nosotros pagamos impuestos, pero otras personas ilegales vienen al país, trabajan por dinero en efectivo y lo envían afuera del país. Creo que no es justo para los ciudadanos de los Estados Unidos. Pedro Juan González, dueño de un negocio de comida ambulante de origen hispano, se preocupa por los niños separados de sus padres en la frontera. En la misma ciudad, sin embargo, este comerciante chino sostiene que Donald Trump está protegiendo al país como debería. Este mayorista de China importa camisas y novedades y dice que Trump está haciendo lo correcto. Debido a que es elegido presidente de Estados Unidos, debe hacer que el país sea más seguro. Y este inmigrante nepalí también opina que Estados Unidos debería ayudar a aquellos que huyen de la persecución y la violencia. Quienes realmente necesitan ayuda tienen que dar ese derecho al inmigrante. Trump dice que el Congreso debe actuar para aclarar las cuestiones relacionadas con la detención de inmigrantes ilegales, pero un inmigrante que creció en los Estados Unidos tiene poca fe en eso. Los demócratas son ineficientes y los republicanos solo están en duda con él. Estos inmigrantes, como otros estadounidenses, están divididos sobre el manejo de la inmigración ilegal por parte de Trump, pero la mayoría de ellos quiere garantizar que los refugiados en verdadera necesidad sí reciban ayuda. Belén Mora, Voz de América.